... superior a la de los imputados colaboradores. Cuestión que su familia no se adhirió, en el caso de José López en particular. Y algunos sostienen que podría barata en algún momento aparecer. Y hay que ver qué pasa con otros empresarios. Todo eso es marco de investigación y novedad. En el medio, los allanamientos a los domicilios que había planteado Bonadio y que ayer el Senado, por unanimidad, validó respecto a la expresidenta. Bueno, Marilita, ¿me decís la máxima para el día de hoy? 17 grados con cielo nublado, por momentos más nublado, y después ya inestable hacia la noche con la probabilidad de algunas lluvias durante la noche de hoy, la madrugada y todo el día de mañana. Habrá unos 50 cortes en todo el país, en distintos puntos de la Argentina, a propósito de ollas populares, etcétera, el colectivo que está manifestándose por la emergencia alimentaria, pero al mismo tiempo está demostrando el descontento respecto a la política económica. Así que hay ya algunas protestas en el Puente Porredón, en el Acceso Oeste, en la Panamericana, aquí en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Esto ha empezado desde las 7, se va extendiendo en el interior de Fuerte, en Neuquén, Río Negro, en algunos lugares donde la protesta social también toma más volumen. Está en línea Francisco Martellina Auberg, que es periodista del diario BAE. El gusto de escucharte, Francisco, ¿cómo andas? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo te va, Paulino? Tanto tiempo. Lo mismo digo, gracias por este ratito. Hoy has escrito algo muy importante respecto a que el Mercosur y la Unión Europea vuelven a negociar un acuerdo de libre comercio, y el resultado es incierto, y esto va a suceder entre el 10 y el 14 de septiembre. Y algunos tienen mucha expectativa al respecto. ¿Crees que estamos finalmente más cerca o que estamos más cerca que nunca, como dijo algún funcionario ayer, o no tanto? Yo, digamos, por la información que uno tiene, soy cauteloso. Me parece que, digamos, dentro del Mercosur hay posiciones diferenciadas, y creo que esto ya viene del año pasado, que Argentina un poco se distingue por tener, digamos, una confianza especial que no está necesariamente sustentada. O sea, una sobrevaloración de lo propio, las virtudes propias, digamos. Sí, en realidad, a ver, partamos de la base de que nunca se dio hacia, mucho menos hacia el periodismo, pero ni siquiera hacia la UIA, hacia las centrales empresarias, información detallada de la negociación, que esto ha sido motivo de algunas críticas. Uno se basa en función de señales, a veces generales, a veces más específicas, de los negociadores, y la verdad que no ha habido mayores avances este año, con el aditivo que, al parecer, el equipo negociador de Brasil, o bueno, Brasil en sí mismo, tiene muy desviadas las energías hacia lo que es el proceso electoral. Yo particularmente no espero que haya en esta ronda concretamente avances, y los ejes, el tema, ¿sabés cuál es, Paulino? Que los ejes donde se plantean las diferencias están mostrando mucha resistencia por parte de los mismos actores, por ejemplo, en el caso de Francia, Polonia, Irlanda, en la Unión Europea, con el tema agrícola, y hay posiciones muy férreas. Y también hay una división entre las posiciones y las ideas de los gobiernos y de los empresarios, por ejemplo, en la Argentina. En la Argentina hay mucha confianza por parte del gobierno, y hay cierto escepticismo por parte de la industria, y lo mismo pasa en Brasil. Hay cuestiones que, ya te digo, no han tenido el necesario avance, en el caso del Mercosur, por ejemplo, el gobierno, y el Mercosur, digamos, a nivel político, se ayudó a decir que aceptábamos una rebaja en la mitad de los aranceles para los autos europeos, o sea que se cobre la mitad por el ingreso de vehículos, y esto desde ADEFA, la Cámara Automotriz, de cierta forma fue desmentido, en off the record, porque de lo que se está hablando es de un cupo chico en una primera instancia, ¿no? Porque los gobiernos decían, no, desde el comienzo del acuerdo, cuando empiece a regir, ya caen los aranceles a la mitad. Y bueno, las versiones son disímiles. La particularidad de esta ronda, te lo doy como apostilla, porque no está dentro de esa nota, es que hay dos cuestiones. Una que mañana viaja el ministro SICA a Brasil como para limar asperezas con Brasil, que no hay pocas diferencias con Brasil. Y unificar posiciones, ¿no? Claro. Sí, acercar posiciones. Y la otra que, en un hecho que no se da habitualmente, en la misma fecha, en la misma ciudad, el Mercosur va a estar negociando con Corea del Sur. O sea, va a haber una ronda paralela del 10 al 14 de septiembre en Montevideo. Lo cual, efectivamente, da la perspectiva de que a algún lugar de mayor integración comercial quieren llegar, el tema es en qué condiciones y con quiénes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Estamos en un contexto donde, lamentablemente, bueno, la sequía ha tenido su efecto. Bueno, está más que claro que de la mano de Trump y en la Unión Europea, China y diversas regiones, las medidas proteccionistas florecen, con lo cual se está haciendo muy difícil para las exportaciones nacionales, agregarle los factores de competitividad. Ayer se dio a conocer el dato de balanza comercial. Yo creo que hay que avanzar en forma paralela, además de estos acuerdos que tardan después en entrar en vigencia, en la apertura de mercados nuevos. Se han perdido muchos mercados en los últimos años, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso es lo que pide también el sector exportador genuino, que procura en el exterior conseguir lo que no puede vender acá también, ¿no? Definitivamente. Este, Francisco, te mando un enorme abrazo. Quería este breve, pero intenso contacto a propósito de un tema no menor y que seguimos muy de cerca y siempre sos tan generoso y tan amable con nosotros. Cuídate mucho. Por favor, querido. Hasta la próxima. Francisco Martirena Auberg, que es periodista de BAE, a propósito de esta cuestión. Quiero decirles en términos económicos algunas cosas. Una es que ayer el dólar terminó en 30,84, finalmente hoy anda en ese nivel. Pero rebotó unos 25 centavos, Marielita. Después el Merval sí cortó la racha negativa. Ayer subió más del 3%. Hoy está con comportamiento todavía sin definiciones. Pero ayer subió más del 3% después de una racha de cuatro bajas consecutivas. Ayer el dato más importante es que el Ministerio de Hacienda colocó letes en dólares y pesos por un total de 2.114 millones de dólares. 913 fueron millones de dólares en títulos en dólares y 36.355 millones en pesos. A ver, el Tesoro consiguió refinanciar más del 90% de las letes en dólares que vencían. Pagó, es cierto, una tasa de casi el 6%, alta, pero logró refinanciar. Algunos tenían muchas dudas al respecto y nosotros lo habíamos marcado ayer. Y lo otro es que en pesos las tasas fueron del 39% y el 42%. Ahora, a tres meses la tasa fue del 42% y las más largas se pactaron... Gracias. Gracias.